Con respecto al diagnóstico de la gestación, vamos a ver que tenemos desde el punto de vista práctico diferentes formas de hacer ese diagnóstico. El primero de ellos es fundamentalmente el diagnóstico habitual de gestación, que es como las pacientes normalmente van a hacerse ese diagnóstico de embarazo. Y consiste en la determinación en la orina de la fracción beta de la HCG. Como veis en este esquema, es el último diagnóstico que vamos a tener positivo. Normalmente no tendremos valores positivos hasta más o menos la quinta semana de menor rega. Un pequeño inciso para recordaros que, por consenso, contamos las semanas de gestación desde la fecha de última regla de la paciente. Por tanto, esto correspondería a la semana de retraso de la regla. Normalmente, si queremos hacer un diagnóstico de certeza de ese embarazo, tenemos que recurrir al diagnóstico ecográfico. Ver el embarazo es estar seguros de que existe una gestación. Y por ecografía vamos a ser capaces de diagnosticar ese embarazo, mediante la ecografía transvaginal, en torno a la cuarta o quinta semana de embarazo. En esas semanas de gestación, veremos la vesícula gestacional por ecografía. Sin embargo, disponemos de un método mucho más precoz, que es la determinación de la beta HCG en sangre, que será positiva en la tercera semana de menor rega, más o menos coincidiendo con el aumento de la implantación. Si bien es cierto que, igual que la beta HCG en orina, ninguna de las dos posee esta hormona, es un diagnóstico de certeza. Existen falsos positivos y falsos negativos, no muy abundantes, pero tenemos que tenernos en cuenta. Con respecto a la ecografía, es la arma diagnóstica fundamental que tenemos durante el embarazo, para evaluar al feto, para evaluar cómo evoluciona el embarazo y la posible patología que pueda aparecer. Y como veis, en esta pregunta nos están interrogando acerca de cuáles son las utilidades que tiene esta ecografía. De forma sistemática, en cada trimestre del embarazo, vamos a realizar una ecografía. Y en esta tabla veis cómo vamos a resumir, de alguna manera, cuáles son estas funciones o estas utilidades que encontramos en la ecografía realizada, bien en el primero, en el segundo o en el tercer trimestre de la gestación. En el primer trimestre, ya lo hemos comentado con el diagnóstico de embarazo, nos va a permitir diagnosticar el embarazo, pero no solo eso, sino que también nos va a localizar la gestación. Nos va a decir si es un embarazo intrauterino, frente al embarazo intrauterino, como posible patología de ese primer trimestre. También nos va a decir si el embarazo es evolutivo o no, ya que podremos valorar la presencia de movimientos cardíacos fetales positivos. También, igualmente, y este es quizás uno de los aspectos que más nos interesa recordar de cara al examen, es que nos determina con total precisión cuál es la edad gestacional. Sobre todo porque, como ya hemos comentado, hablamos habitualmente de semanas a partir de la fecha de última regla de la paciente, que no siempre nos sabe completar cuál es esa fecha. Entonces, antes de tener errores en esa estimación de edad gestacional y cometer errores a la hora de realizar pruebas o valoraciones adecuadas, pues debemos concretar en esa primera ecografía cuál es la edad gestacional. Y el parámetro que vamos a utilizar en este primer trimestre es la medición de la longitud total del embrión. Y lo vamos a determinar mediante el CRL o también denominado como LCC. La ecografía del segundo trimestre del embarazo la conocemos como la ecografía del diagnóstico prenatal, fundamentalmente porque su principal utilidad es servirnos en el diagnóstico de toda la anatomía y la morfología fetal con el fin de poder descartar la presencia de anomalías o de malformaciones en el feto. Pero no solo nos sirve para este diagnóstico anatómico, sino que también podremos empezar a valorar el adecuado crecimiento fetal, ya que algunos casos de discordancia de crecimiento son detectables ya en esta segunda ecografía del embarazo. En este momento, los parámetros que vamos a utilizar para valorar dicho crecimiento fetal son, en primer lugar, dos parámetros óseos que son el diámetro piparietal y la longitud femoral. Combinado junto con un parámetro de lo que son las partes blancas del feto, que corresponde a algunos diámetros abdominales que se pueden medir a nivel del abdomen fetal. En el tercer trimestre, fundamentalmente, lo vamos a utilizar esta ecografía para valorar el crecimiento fetal, ya que la mayoría de los casos de restricción del crecimiento fetal son diagnosticados en este último trimestre del embarazo. Pero además, también podremos valorar si existe patología, bien a nivel de la placenta, bien al líquido ambiótico, que muchas veces dicha patología va concomitantemente asociada a esas alteraciones del crecimiento fetal. Vamos a repasar, dentro del tema del diagnóstico prenatal, el cribado de cromosomopatías. Para ese cribado de cromosomopatías, en primer lugar, disponemos del cribado bioquímico, los marcadores bioquímicos que realizados en sangre materna van a poder seleccionarnos a aquella población que probablemente esté afectada de una cromosomopatía. Este cribado bioquímico lo vamos a poder hacer tanto en el primer trimestre de la gestación como en el segundo trimestre de la gestación. Los marcadores que vamos a utilizar en el primer trimestre de la gestación los tenéis resumidos en esta tabla y son la HCG y la proteína placentaria. Como veis, la beta HCG estará aumentada en aquellos fetos que son portadores de una cromosomopatía mientras que la papa estará disminuida en los fetos con una cromosomopatía. Los marcadores que podemos realizar si hacemos un cribado en el segundo trimestre son la alfabetoproteína, el estriol y la glucoproteína 1b específica al embarazo. ¿Cómo estarían alterados si hay una cromosomopatía? Pues como veis en la diapositiva, tanto la alfabetoproteína como el estriol estarían disminuidos y la glucoproteína 1b aumenta. Así como veis en este caso clínico, pues nos presentan a una mujer, nos preguntan acerca de estos marcadores si existe esa cromosomopatía y nos preguntan cuál es la que no se acorde a esa sospecha de cromosomopatía. Y con lo que acabamos de repasar, veis que es la respuesta número 5, la beta HCG libre disminuida no es correcta. Sería un aumento de la beta HCG, lo que se asociaría con una sospecha de cromosomopatía fetal. Con respecto a los marcadores bioquímicos, también debemos recordar que la alfabetoproteína, como bien habéis visto también en la tabla, no solo nos puede hacer sospechar la presencia de una cromosomopatía cuando está disminuida, sino que también podemos encontrar en sangre niveles elevados. Esto también es patológico, pero tiene una trascendencia diferente, ya que lo que nos está marcando es la presencia de algún tipo de anomalía de malformación en el feto. En esta pregunta que nos plantean esa elevación de alfabetoproteína y nos preguntan acerca de cuál es la malformación más probable que vamos a encontrar, como veis en la tabla, esto se asocia con alteraciones del cierre del tubo neural, con alteraciones de la pared anterior del abdomen, con alteraciones digestivas, con riñones foliquísticos y todas esas anomalías que podrían ser compatibles y que por tanto también podrían ser respuestas correctas, la más frecuente y lo primero que siempre tenemos que pensar y descartar son los defectos del cierre del tubo neural. Así, en esta pregunta, la respuesta número 4, el bielomélicocele, es la respuesta correcta, ya que se trata de lo más frecuente y por tanto lo más probable. A parte del cribado bioquímico, disponemos del cribado ecográfico, es decir, de la ecografía que ya hemos comentado para qué nos sirve. Bueno, pues esta ecografía, bien en el primer trimestre o en el segundo trimestre, también nos va a poder marcar una población que pueda estar afecta por estas cromosomátidas. Y aquí nos presentan un caso clínico en el que veis un feto de 20 semanas de afestación, en el cual, al hacer el estudio ecográfico, vamos encontrando múltiples hallazgos que son patológicos y que lo que nos están marcando es esa probabilidad cerebrada de presentar una cromosomopatía. ¿Cuáles son estos marcadores ecográficos? Bueno, pues si tuviéramos una ecografía del primer trimestre, recordad que en esa ecografía el principal parámetro es la transnucencia local. La transnucencia local consiste en una cúmula de líquido que tienen todos los embriones a nivel de la región cervical, que es patológica cuando está a mí de más de 3 milímetros y que, por tanto, aumenta la probabilidad de tener un efecto con una cromosomopatía y de esas cromosomopatías la más frecuente es el síndrome de Dow. Con respecto a la ecografía del segundo trimestre, son múltiples las alteraciones que están descritas que se asocian con esas cromosomopatías. Y es innumerable el listado, y yo no creo que os compense repasaros o memorizar ese listado como tal. Lo que sí que tenéis que tener claro es que siempre que encontréis una malformación asociada o una alteración del desarrollo, nuestra sospecha debe ser de posible cromosomopatía asociada y descartarla. ¿Cómo sale en este caso Primo-Rolles la cromosomopatía que más probablemente presente este efecto? Bueno, pues hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, daros cuenta que hay dos respuestas que podemos eliminar y, por tanto, simplificamos las respuestas ya que nos describen los caracteres externos masculinos. Y tanto el síndrome de Soha y el de la respuesta número 3, como el síndrome de Kahn, el de la respuesta número 4, que son desgerencias gonadales, que ya repasaremos en la parte de ginecología, cursan con un fenotipo femenino, por tanto, genitales externos femeninos. Y no pueden ser cromosomopatías asociadas a este caso. Las otras tres respuestas le corresponden a las cromosomopatías autosómicas más habituales. Recordad que el síndrome de Kahn es la más frecuente y en este caso, además, va a ser la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque al leer el caso clínico, nos vamos a encontrar algunos aspectos, algunos estigmas, que son muy habituales en este síndrome de Kahn. Así, por ejemplo, daros cuenta que presentan la malformación cardíaca, que son muy habituales en el Kahn, y dentro de esas malformaciones cardíacas, nos están describiendo un cadáver de ventricular común, que es la malformación cardíaca más frecuente en los fetos afectos de un síndrome de Kahn. Además, la hipoplasia de la parágena media del quinto dedo es un estigma muy característico de estos fetos, con lo cual nos va a indicar un poco más de sospecha hacia esta respuesta. Una vez que tenemos la sospecha de que existe una cromosomopatía, bien por el cribado bioquímico y o el cribado ecográfico, lo que tenemos que hacer a continuación es decidir cuál es la prueba invasiva a realizar en cada caso. En base a ello disponemos de tres pruebas diagnósticas, que nos van a servir fundamentalmente para conocer el caliotipo fetal. La decisión de cuál es la prueba más adecuada a cada caso va a estar en función de dos aspectos fundamentales. En primer lugar, y algo bastante limitante, es la edad gestacional en la que estamos en cada momento, ya que cada prueba tiene un rango de edad gestacional adecuada para realizarse. Como veis en esta tabla resumen, la biopsia coreal se va a realizar entre la 8 y la 12 semanas de embarazo, la amniocentesis entre la 12 y la 16, y la funiculocentesis a partir de la semana 18 de embarazo. En segundo lugar, el aspecto que tenemos que tener en cuenta es que siempre debemos elegir aquella técnica que sea más segura desde el punto de vista de la gestación y que nos provoque menos abortos asociados. En ese aspecto, la técnica más segura, y esa es la gran ventaja de la amniocentesis, es que la clase de abortos asociados está por debajo del 1%, y por tanto, va a ser la técnica más segura que disponemos en la actualidad. El inconveniente que presenta esta técnica es que hoy por hoy es una técnica muy lenta, ya que en la misma lo que obtenemos es líquido amniótico, en la cual vamos a poder aislar algunas células fetales que están en solución. Dichas células fetales tienen que ser aisladas en laboratoria genética, tienen que ser cultivadas, y una vez que han crecido y han proliferado en ese cultivo fendular, podremos obtener el cariopipo, lo cual siempre va a implicar una demora de entre 3 y 4 semanas en tener el resultado en la consulta. Otras técnicas que disponemos y que no son tan lentas, pues en primer lugar es la biopsia corial. La gran ventaja de la biopsia corial es que hoy por hoy es la técnica más precoz disponible para hacer el diagnóstico del cariopipo. Por tanto, si tenemos cierta prisa o cierta urgencia en conocer el diagnóstico, pues será la técnica de elegir. Además, nos permite obtener unos resultados rápidos, en 2, 3, 4 días en la consulta tenemos el resultado definitivo. Y otro aspecto fundamental... ...y otra ventaja a tener en cuenta, y es lo que nos preguntan en esta pregunta que hemos analizado, es que es la única prueba por el momento que debemos elegir siempre y cuando lo que pretendamos diagnosticar es un defecto molecular, un defecto genético no cromosómico. Así que, como os dais cuenta en la pregunta que nos están hablando de una inmunodeficiencia, bueno, pues en ese caso la prueba va a realizar esta biopsia corial. En contra, el gran inconveniente es que hoy por hoy es la técnica que más complicaciones van a tener asociadas, tanto en el número de abortos como en el número de mosaicismos asociados. Por último, recordad la funiculocentesis, que va a ser la técnica de elección en gestación de avanzada, que vamos a obtener los resultados de manera rápida, y que otra de las grandes ventajas de esta técnica es que aparte de ser una técnica diagnóstica, va a permitir en casos concretos, como por ejemplo una insumulación RH, realizar un tratamiento adecuado. El riesgo de complicación de aborto en este caso es un riesgo intermedio, es más alto que el que tiene la miocentesis, pero más bajo que el que tiene la biopsia corial. Y no debéis olvidar que las complicaciones en este caso, generalmente están asociadas a hemorragias y trombosis del cordón umbilical, que es el elemento que vamos a funcionar en esta técnica. El último aspecto que tenemos que analizar dentro de lo que es el control gestacional es la relación del bienestar fetal. Este es un tema amplio, es un tema complicado, ya que disponemos de muchas pruebas para ese diagnóstico del bienestar fetal y tenemos que conocerlas todas ellas porque podremos utilizarlas en función de las características de la paciente y de aquella información que pretendamos obtener. Esta primera pregunta que nos proponemos en forma de caso clínico es de una paciente que durante el trabajo de parto nos piden hacer una valoración de ese bienestar fetal. Fundamentalmente dentro de la valoración intraparto vamos a movernos fundamentalmente con dos pruebas diagnósticas que consiste en la monitorización fetal no estresante o el requisto calentocográfico basal y la realización de una microtoma de sangre fetal en aquellos casos en los que consideremos que existe una sospecha de sufrimiento fetal. Los parámetros que vamos a analizar en esa cardioptopografía fundamentalmente son dos. En primer lugar, con respecto al registro fetal tenemos que valorar la frecuencia cardíaca basal, la presencia o no de ascensos, la ondulatoria o variabilidad y si existen o no desaceleraciones que siempre van a ser patológicas si bien tienen un significado distinto. En aquellos casos en los que sospechemos que existe una pérdida de bienestar fetal como es en este caso clínico que presenta una variabilidad saltatoria así como desaceleraciones variables pues tendremos que optar por la microtoma de sangre fetal que es la prueba bioquímica que nos va a permitir hacer un diagnóstico de confirmación de si existe o no existe esa pérdida de bienestar fetal. El valor normal de la microtoma del pH del feto durante el periodo de dilatación y el expulsivo del parto está entre 7.25 y 7.45. Siempre que nos encontremos con un valor en ese rango nos vamos a quedar tranquilos y descartaremos dicho sufrimiento fetal. Cuando nos encontremos con un parámetro intermedio como 7.20, 7.25 en este caso es un valor disminuido existe una sospecha de esa pérdida de bienestar fetal pero todavía tenemos margen de acción. De manera que en estos casos generalmente vamos a esperar entre 15 y 20 minutos para repetir la segunda microtoma que nos confirme el resultado y mientras intentaremos que aumente el flujo útero placentario para que así llegue más oxígeno al feto y pueda recuperarse de ese valor disminuido de pH. Estas medidas que aumentan la oxigenación del feto son la colocación de la madre en los decúbitos laterales, el aumento de la oxigenación mediante una mascarilla, con aporte de oxígeno y sobre todo no olvidéis el control adecuado de la dinámica uterina ya que cada contracción es una fase de hipoxia transitoria para el feto. Y por último, si el valor del pH ya es claramente patológico por debajo de 7.20, hemos confirmado nuestra sospecha de pérdida de bienestar fetal, es un sufrimiento fetal y deberemos proceder a la extracción fetal inmediata. Además, en este caso clínico, no olvidéis que también tenemos la sospecha de sufrimiento fetal no solo por el registro cardíacoográfico, sino por el líquido amniótico. El líquido amniótico meconial también es un signo clínico de posible pérdida de bienestar fetal. Y cuando os lo encontréis en un caso clínico, recordad que siempre debemos comprobar si existe o no ese sufrimiento fetal procediendo a la realización de una microtoma de sangre fetal. Con respecto a los otros métodos de evaluación del bienestar fetal que fundamentalmente sirven para la evaluación ante parto, disponemos de varios de ellos. En este caso clínico que os proponemos, debemos decidir en base al resultado de estos hallazgos cuál es la actitud más adecuada en nuestra paciente. No dejéis de pasar por alto, que se trata de una gestante con valores patológicos de tensión arterial, 160-120, por tanto dentro de lo que es la patología hipertensiva, que en la ecografía comprobamos la existencia de un CIR con oligoambios asociado. Y en este caso la prueba de valoración del bienestar fetal que nos aportan es la fluxometría Doppler. La fluxometría Doppler nos sirve para valorar cómo pasa la sangre a través de los vasos. En este caso vamos a valorar la sangre a través de los vasos umbilicales y nos pone de manifiesto cuál es el fenómeno de distribución vascular que presenta el feto. Todos los fetos en los que exista una cierta hipoxia relativa con una mala función placentaria o porque exista cualquier otra causa de sufrimiento fetal van a tener un fenómeno que conocemos como de redistribución vascular. Es decir, van a mandar la sangre preferentemente al cerebro y al corazón que son los órganos que más se pueden dañar de la falta de oxígeno frente a una vasoconstricción a nivel de las písteras abdominales para intentar que de esta manera podamos equilibrar esa falta de oxígeno. Este fenómeno se va a plasmar en cómo pasa la sangre a través de los vasos a nivel de la arteria umbilical ya que vamos a encontrar una mayor resistencia periférica al paso del sangre. Así, cuando veamos un Doppler en función de los hallazgos del Doppler podemos encontrar diferentes estadios que tenéis resumidos en esta diapositiva. El estadio 0 corresponde a la onda de flujo normal en cuyo caso tenemos la tranquilidad de que el feto se oxigena adecuadamente y que no existe ningún riesgo de pérdida de bienestar fetal. El siguiente estadio que nos vamos a encontrar en el primer estadio existe ese fenómeno de redistribución vascular que es fisiológico en este momento y que lo vamos a detectar por el aumento del índice de resistencia y del índice de pulsatilidad. En el estadio 2 ya vamos a encontrar ciertos hallazgos patológicos como es la ausencia de flujo diastólico y en el estadio 3 la presencia de ese flujo reverso que es el peor hallazgo que nos podemos encontrar. Los hallazgos que encontramos en el estadio 2 y en el estadio 3 nos deben siempre plantearnos finalizar la gestación. Con respecto al estadio 1 la decisión se basará en función de la edad gestacional. Una gestante a término terminaremos el embarazo mientras que si es una gestación pretérmino intentaremos mantener esa gestación mientras no haya un enteramiento del estado fetal en pro de conseguir mayor edad gestacional y mayor madurez al nacimiento. Con respecto a esta pregunta que os proponemos es otro caso clínico en el cual lo que llama la atención es que por ecografía estamos viendo un crecimiento menor de lo esperado en un feto que en la ecografía del primer trimestre era un feto acorde a la edad gestacional. Con lo cual nos vamos a plantear la presencia de esa restricción del crecimiento en función de los hallazgos ecográficos podremos clasificar en función de la diapositiva que tenéis en este momento en esta tabla. En este caso veis que tenemos como tres grandes grupos de fetos que denominamos pequeños para edad gestacional que son aquellos en los que el crecimiento fetal está por debajo del percentil 10 para su edad gestacional. El gran grupo mayoritario constituyen los pequeños para edad gestacional que conocemos como constitucionales que para que entendáis son fetos normales no existen alteraciones estructurales el volumen de líquido amniótico es normal presentan una velocidad de crecimiento normal y simplemente es un feto pequeño donde la genética probablemente no permita que tenga mayor crecimiento. Por eso en este grupo la actitud obstétrica que vamos a plantear siempre va a ser un manejo expectante tranquilizar a los padres hacer controles durosos porque no hay nada patológico en estos fetos. Tenemos un segundo grupo que es lo que conocemos como fetos pequeños anómalos que son el grupo más minoritario los cuales presentan algún tipo de anomalía que sea genética, estructural o secundaria de infección que son estas anomalías las que hacen que disminuya el potencial de crecimiento y que por tanto nos encontramos en un percentil bajo. En estos casos y sobre todo en vistas a poder diagnosticar cuál es la causa que está asociada a esta anomalía de crecimiento debemos realizar una funiculocentesis diagnóstica. Y dentro de esa funiculocentesis descartaremos la presencia de esas anomalías cromosómicas así como la presencia de algún tipo de infección congénita perteneciente al grupo TORCH que ya estudiaremos más adelante como es la toxoplasmosis la rodeola el cetomegalovirus el herpes etc. Y el último grupo que es el que hacía referencia a nuestra pregunta es lo que conocemos como CIR Estos fetos CIR son los antiguamente llamados también CIR tipo 2 En estos lo que sabemos es que existe una alteración de la función placentaria y ya que la placenta no funciona adecuadamente no puede aportar los nutrientes adecuados al feto por lo cual va a haber una disminución de la velocidad de crecimiento y sabremos que existe esta función alterada porque tendremos alteraciones en la fluxometría doble ya que la placenta es el órgano encargado de suministrar todos los aportes y los nutrientes al feto también es el encargado de la oxigenación fetal Si la placenta no funciona bien puede que estos fetos no se estén oxigenando bien por eso en estos casos siempre tendremos que valorar el bienestar fetal Si volvemos a la pregunta que estábamos analizando y nos planteamos ese diagnóstico decir tipo 1 tipo 2 que la antigua clasificación ahora denominamos los P-chanómalos o los CIR a secas bueno pues la diferencia está en la anatomía un CIR tipo 1 o un P-chanómalo la restricción del crecimiento va a ser homogénea de manera que veríamos que todos los parámetros que hemos comentado que nos servían para valorar el crecimiento fetal como el DBP a longitud femoral y los perímetros abdominales estarían reducidos con respecto a la edad gestacional No es lo que nos vamos a encontrar en esta pregunta nos cuenta que nos hablan de un diámetro biparietal y una longitud femoral a cortes pero con un abdomen disminuido por tanto se trata de un fetocir o antiguo fetocir tipo 2 en los cuales lo que tenemos que hacer es evaluar la valoración del bienestar fetal ¿cuál es la mejor prueba para valorar ese bienestar fetal? bueno pues siempre y esa es un poco la tendencia que tenéis que tener muchas veces tendremos a utilizar la ecografía doble la fluxometría doble pero en este caso es que además podemos descartar la otra opción que nos proponen la respuesta número 4 de realizar una amnioscopia por la edad gestacional la amnioscopia es una prueba que solo realizaremos en fetos a término a partir de la semana 37 de embarazo si os dais cuenta esta paciente se trata de una gestación de 32 semanas por tanto contraindicación para realizar una amnioscopia solo nos queda realizar esa fluxometría doble para decidir qué hacer con el feto si el doble está en parámetros normales podremos mantener este embarazo con controles rigurosos y si está alterado pues deberemos valorar la finalización del mismo